Con nueve votos a favor, el Consejo Municipal de Pérez Celedón aprobó una moción con el fin de que se incluya para el presupuesto ordinario 2025 un incremento del 10% en las dietas. La propuesta presentada por los nueve regidores busca un incremento en el monto que ganan por dieta por la participación de cada una de las sesiones municipales. Moción con dispensa de trámites de convención presentada por todos los regidores del Consejo Municipal, considerando que, uno, el Código Municipal en su artículo 30 dicta lo siguiente, párrafo tercero, las dietas de los regidores y síndicos municipales podrán aumentarse anualmente hasta un 20%, siempre que el presupuesto municipal ordinario haya aumentado con relación al presente. En una proporción igual o superior al porcentaje fijo. Dos, en sesión ordinaria número 02-2024, celebrada el 2 de julio del presente año, mediante dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, se aprobó la estimación de ingresos del presupuesto ordinario 2025 presentado por la Administración Municipal. Tres, en dicha estimación de ingresos se proyecta un incremento para efectos de las dietas del Consejo Municipal de hasta un 11.53% como máximo. Este fue el acuerdo. Es el deseo de este Consejo Municipal incluir en el presupuesto ordinario del periodo 2025 un incremento en las dietas de los miembros de este órgano colegiado, regidoras y síndicos. En razón de los anteriores considerandos, mocionamos para que este Consejo Municipal acuerde, uno, solicitar a la Administración Municipal que incluya en el presupuesto municipal del periodo 2025 un aumento del 10% en las dietas de los miembros del Consejo Municipal, regidores y síndicos. Se solicita un acuerdo definitivamente aprobado. Tras una consulta hecha por TV Sur Pérez Celedón, el Departamento de Gestión de Remuneraciones, Valoración y Desarrollo del Talento Humano de la Municipalidad de este cantón, nos da a conocer los detalles de cuánto ganan los integrantes del Consejo según su cargo. Esos son los montos que se pagan por dieta en este momento. Una persona que se encuentra en el cargo como regidor propietario gana en este momento por sesión municipal 57,999 colones, mientras que un regidor suplente el monto es mucho más bajo, 28,999 colones. Este mismo monto también lo gana lo que es el síndico propietario. El síndico suplente, 14,499 colones. Precisamente, Wilbur Ureña, regidor del Partido Nuestro Pueblo, salió en defensa del trabajo que hacen y el porqué de este aumento. Realmente las dietas que ganan los regidores y los síndicos de este Consejo Municipal son sumamente bajas. Tienen muchos años de que no hay un aumento en las dietas. Y, bueno, yo creo que como la mayoría de la gente lo ha visto, el trabajo que se realiza en un Consejo Municipal no es solamente venir a las sesiones municipales. Hay que estar visitando comunidades, hay que reunirnos constantemente en sesiones de trabajo, de Hacienda y Presupuesto, de Gobierno de Administración, de Jurídicos, etcétera, etcétera. Entonces, consideramos que después de varios años de que no haya aumento en las dietas de este Consejo Municipal, es oportuno en este momento, tomando en consideración que la Administración nos presentó una estimación de ingresos hace aproximadamente un mes y medio, y que en esa estimación de ingresos va a haber un incremento para los ingresos municipales del próximo periodo. Entonces, no estamos pidiendo un aumento exorbitante, creo que es justo y necesario por el trabajo que se realiza como servidores de la comunidad. Cabe indicar que en agosto de 2022, con ocho votos a favor y uno en contra, el Consejo Municipal de Pérez se le va a dar por un aumento de un 10% en las dietas que deben por sesión municipal para el año 2023, sin embargo, no se aplicó. ¡Suscríbete al canal!